Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada de nada No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada Y tengo un novio nuevo que me hace No me busques que aquí no queda nada de nada No me busques que aquí no queda nada de nada de nada de nada de nada de nada No me busques que aquí no queda nada de 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 nada La, 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 me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam